Buenas tardes a todos los televidentes, a esta hora nos encontramos con el pastor Omar Sierra, el pastor de la iglesia Vida Nueva, una voz profética, quien nos va a hablar un poco acerca de un evento que tienen programado hoy y mañana para toda la comunidad barranqueña. Cuéntenos, pastor, de qué se trata este evento. Gracias para todos que tengan un día muy especial, a toda la audiencia barranqueña. La invitación es para que ustedes puedan pasar aquí por la calle 47, número 21A05, que es detrás de la clínica Primero de Mayo, muy conocido como el Antiguo Seguro Social, aquí en el barrio escredial. La actividad lleva como objetivo Quiero Orar por Ti. Esa es la campaña que queremos hacer en la ciudad, aquí en el distrito, donde la gente pueda disfrutar de un dulce que le vamos a entregar. y de paso hacerle la pregunta, queremos orar por Ti, por la familia, por los hijos, por las metas, por los sueños, por todo lo que esté. Esta actividad irá el día jueves, que es hoy, y el día viernes, de cuatro y media a seis de la tarde. Ya en la noche, a las siete, será el servicio de la palabra que estaremos aquí predicando. Pero la actividad es en la calle, es para que todos los transeúntes, las personas que vayan en los carros, en los vehículos, se puedan detener, puedan disfrutar de un dulce, y a la vez queremos orar por usted, por su familia en estos tiempos. Bueno, Pastor, ¿con qué objetivo se realiza esta actividad? El objetivo principal es la evangelización, es el llamado que nos hace Dios a todo ser humano, al arrepentimiento. Estamos en una semana santa, una jornada de reflexión, donde queremos invitar a cada persona a que, por favor, analicemos la forma como estamos conduciéndonos con la humanidad, con la vida, con la familia, y sobre todo con el Ser Supremo, que es nuestro Dios, el Padre Celestial. Bueno, que este sea el espacio para que usted realice la invitación a toda la comunidad barranqueña para que venga y haga parte de esta bonita actividad. Sí, es una invitación para toda Barranca Bermeja, que vengan con sus hijos, vengan con su familia. Tal vez muchos hogares están pasando una prueba difícil en este momento, están en sus casas, no encuentran la respuesta, una salida. Aquí en Vida Nueva, queremos orar por usted. Aquí en Vida Nueva van a encontrar apoyo, refugio, van a encontrar oración. Tenemos todo un equipo cristiano especializado para poder recibir a cada una de las familias, de las personas que puedan llegar a este lugar. Bueno, gracias, pastor. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Ya saben, jueves y viernes a partir de las 4 de la tarde, esta bonita actividad que se estará realizando aquí en la iglesia. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda